Me siento muy contenta porque tengo el respaldo de mi pueblo, del pueblo de Tetelcingo. Hoy inicié este proyecto en este lugar porque nuestras costumbres, nuestras tradiciones nacen de aquí, nacen de nuestros valores que nos enseñaron nuestros padres. Las costumbres que vemos, porque desde pequeños vemos a nuestros padres ir a la iglesia o participar en las fiestas de nuestro pueblo, que es más conocida. En Tetelcingo tenemos muchas fiestas, lo que es la fiesta de Cristo Rey que se lleva a cabo en octubre, la fiesta de los borreguitos, aquí se le conoce, pero se lleva a cabo en diciembre, el 24, que es fiesta del Niño Dios. Son muchas costumbres, muchas tradiciones que tenemos aquí y que cuando hay autoridades, personas que nos representan y no son indígenas, no tienen el sentir y es ahí cuando vamos perdiendo nuestro sentir como pueblo. Decir gente que tenga la autoadscripción, pero realmente que no la consiga, sino que la sienta, que la viva, porque eso es lo que necesitamos para hacer crecer este pueblo de Tetelcingo. En demarcación territorial es muy amplio, pero ha faltado la persona que lo haga crecer, que tenga su sentir a este pueblo, que lo haga transformarse y evolucionar, crear esa delegación de Tetelcingo. Lo que queremos hacer realmente es alzar el pueblo de Tetelcingo. Hoy la gente que me acompañó está respaldando este proyecto, porque como lo dice bien, hay protagonistas que solamente vienen a buscar fama, vienen a abusar del pueblo, nos vienen a prometer falsas esperanzas de hacer crecer y hoy nos encontramos en este lugar, que prometieron levantarlo hasta el día de hoy. Han pasado siete años y lo vemos igual. Hoy por eso estamos impulsando esto, para realzar nuestras tradiciones, nuestras fiestas, nuestro sentir del pueblo. Es muy importante esto de los espacios. Aquí tenemos muchas cosas que explotar, Tetelcingo. Tenemos la cuna del mariachi, que es un evento que se viene haciendo, pero que no le damos el auge. Por eso estoy buscando en este apoyo, para darle auge a estas cosas. Por eso yo me siento muy comprometida con mi pueblo.